Hola, buenas tardes a todos. De todos los países que están poniendo, de todos tenemos ya médicos en Alemania, médicos y ontólogos. Colombia, Honduras, venezolano en Chile también. De hecho, tenemos varios candidatos venezolanos que están en Chile. Mi nombre es Montserrat Santaella. Nosotros estamos en la oficina de México que tiene toda Latinoamérica y España. No quiere decir que los demás países no puedan participar. Aplica para todos los países. Siempre va a ser más fácil alguien que esté hablando el mismo idioma que es el español y con horarios muy parecidos, ¿no? Con Alemania luego es el tema de la barrera del idioma y las siete horas de diferencia de horario. Como les decía, los que están en Ecuador, les voy a compartir el dato. Todo el proceso tienen que hacerlo directamente con esta agencia que es Fli. Y bueno, lo que voy a hacer es, vamos a tener una plática. No es necesario que apunten. Toda esta información se les va a hacer llegar por e-mail. En el mail con el que se registraron a este e-mail, les vamos a mandar en un par de horas toda la información, detalle, costos, tiempo, documentación, el checklist, todo lo que necesitan se les va a hacer llegar. Entonces, realmente les diría, disfruten la presentación y vean, todo lo que quieran preguntar lo pueden hacer. Hacemos una presentación y vamos a dejar suficiente tiempo para contestarles todas las preguntas. Conforme vayan teniendo preguntas, las pueden poner en la parte de preguntas y respuestas. Y al final de la sesión vamos a contestar todas. Es decir, no voy a ir parando la plática para contestar, sino al final todas las preguntas que tengan. La charla está siendo grabada, va a ser subida. Sí la estamos grabando, déjame ver si la podemos subir. Y si no, con mucho gusto te comparto la... Hola, Roy. La información me parece, creo que ya te ubiqué. Ya te hemos compartido el video pasado. Te comparto este con muchísimo gusto. Ok, pues bueno, vamos a empezar. Pues bienvenidos a esta plática. Espero que esta plática les abra un panorama enorme de lo que les espera a ustedes como médicos y como dentistas calificados para ir a trabajar a Alemania. Mi nombre, perdón, es Monserrat Santaella. Está mi email, me pueden contactar siempre por email. Toda la información también está en la página de internet. Si alguien no hubiera dejado sus datos, no hay manera que le llegue al final la información. Entonces, toda la información también está en nuestra página. Nos pueden mandar un email y también en redes sociales. Bueno, con nosotros tenemos ahora en Alemania estudiantes, médicos, dentistas de diferentes países. Hoy en día tenemos de 78 diferentes países. Entonces, también es una experiencia muy buena que cuando ustedes vienen con nosotros a Alemania, conocen personas de prácticamente todo el mundo. Y bueno, vamos a ver dónde van a estar ustedes. Alemania es uno de los mejores países del mundo para vivir. Alemania es la cuarta economía a nivel mundial. Es un país que tiene frontera con nueve diferentes países. Cuando ustedes están en Alemania, tienen la facilidad de los fines de semana viajar, tren, bicicleta, caminar e ir a conocer diferentes países. Entonces, el idioma alemán es el idioma materno más hablado en la Unión Europea. Yo sé que muchas veces pensamos en Alemania y pensamos, híjole, voy a tener que aprender alemán y solamente me sirve en Alemania. No, realmente el idioma alemán se habla en muchos lugares, ¿no? Culturalmente es un país rico en cultura, en historia. Tiene más de seis mil diferentes tipos de cervezas, más de veinticinco mil castillos, diferentes tipos de panes, mil tipos de franchichas y muchas otras cosas. También sus marcas e industrias son conocidas a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando vemos un producto que trae un sellito que dice Made in Germany? Pues sabemos que ese producto prácticamente es perfecto, que tiene calidad, diseño, tecnología, que te va a durar para siempre. Yo les podría decir que ese sellito abarca prácticamente todo en Alemania. Productos, educación, trabajo, servicios. Ellos buscan la manera de hacer las cosas perfectas. Luego me gusta mostrarles este mapa porque nos da una idea de algunas de las marcas que conocemos. Aunque no hayamos ido a Alemania, son marcas que tenemos en nuestros países en diferentes ámbitos. Un buen ejemplo es que los mejores automóviles en el mundo vienen de Alemania. Y seguimos usando hoy en día también inventos de origen alemán. En el tema médico, bueno, ni se diga, ¿no? La aspirina, los rayos X, la computadora, los lentes de contacto, muchísimos aparatos que se usan. Y en el tema de COVID o coronavirus, pues los alemanes son quienes desarrollaron esta vacuna. Realmente aquí en Latinoamérica decimos Pfizer. En Alemania todo el mundo la conoce como la vacuna BioNTech. Y fue desarrollada por una familia de inmigrantes en Alemania. Ahora, en cuanto a educación, pues los alemanes se distinguen por el tema de educación. Los alemanes son quienes inventaron el kindergarten. Todas las escuelas en el mundo hoy tienen un kindergarten. La educación alemana es considerada una de las mejores a nivel mundial y sus escuelas públicas y universidades cuentan con el nivel académico más alto. La escuela es sin costo y es obligatoria para todos. Eso es muy importante. Un beneficio que ustedes tienen es que cuando van a Alemania, sus hijos pueden gozar de una excelente educación y ustedes no tienen que pagar por esa escuela. Nivel de vida, bueno, dado que la gente tiene buena educación, buena preparación, pues también tiene muy buenos salarios. Las personas pueden tener una gran casa, coche, irse de vacaciones. Y además, los alemanes son los viajeros número uno a nivel mundial. Y una de las razones es que en los trabajos de entrada les dan seis semanas de vacaciones al año, más 14 días oficiales y los que se les vayan acumulando. Entonces, realmente ellos tienen mucho tiempo para vacacionar, para distraerse, para disfrutar. Cuando tienen un bebé, las mamás se pueden tomar un año con goce de sueldo y los esposos dos meses. Y hay mucho apoyo del gobierno. En Alemania, por cada hijo que tengas, te recompensan económicamente y además te bajan impuestos. Los servicios médicos son extraordinarios y es un país sumamente seguro, ¿no? Estaba yo platicando en la plática pasada, cuando la gente llega a Alemania y le preguntamos, oye, ¿cuáles son los cambios más grandes que notas de vivir ahora en Alemania? Y siempre sale el tema de seguridad. Y las universidades públicas son de excelencia académica sin costo. Ustedes no tienen que pagar una colegiatura cuando van a la universidad. Y es diferente decir que es gratis a sin costo porque es súper educación, pero quien paga esa educación es el gobierno alemán. Ahora, muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo es posible o por qué esta invitación de que Alemania necesita médicos? ¿Cómo es posible que Alemania no tenga médicos o no tenga odontólogos? Realmente Alemania sí tiene médicos y sí tiene odontólogos. El tema con Alemania es que Alemania se está volviendo un país con más gente grande, ¿no? Tiene la pirámide poblacional de manera invertida. Tienen un déficit de bebés de aquí al 2030 de 357 mil bebés. Entonces ellos vieron que si siguen así, pues Alemania va a desaparecer. Y está pasando lo mismo con los médicos y con los dentistas. Tienen excelentes médicos y excelentes dentistas. Sin embargo, también están llegando una edad adulta en Alemania. Hay una ley que te puede retirar a los 63 años, pero puedes seguir trabajando si quieres. Pero a los 70 años máximo ya no puedes ejercer. Así seas el mejor médico, el mejor dentista, ya no puedes ejercer. Entonces sus médicos y dentistas están llegando a esta edad de jubilación. Entonces Alemania lo que dice es necesito reemplazarlos, ¿no? Entonces realmente lo que están haciendo es dar todos estos beneficios, todo lo que están viendo aquí para ustedes, pero que ustedes quieran venir. No están obligados a quedarse en ningún momento, pero les van a poner todas las facilidades, todas las oportunidades que difícilmente alguien se quiere regresar. Algo muy importante, porque es otra de las preguntas que me hacen luego en redes sociales. La vida en Alemania es en alemán. De igual manera, ustedes podrán ser el mejor médico, el mejor odontólogo, el mejor dentista, pero si no hablan alemán, no va a haber un solo paciente que se quiere atender con ustedes. Sus pacientes son alemanes. Bueno, la mayoría van a ser alemanes. El idioma que se habla en alemán es el alemán. Entonces, si ustedes no hablan el alemán, no van a tener pacientes, por muy buenos médicos que sean. Entonces, número uno, hay que aprender el idioma. Y no quiere decir que ahorita ya tengan que saber. Yo les diría que el 99% de la gente no sabe alemán. Ahorita empiezan el proceso y parte del programa es que lo van a aprender. Ahora, esta necesidad de médicos, no crean que es en un pueblito olvidado en alemán. Es en toda Alemania. Toda Alemania tiene esta gran necesidad o urgencia de tener médicos y dentistas, ¿no? Y además, algo maravilloso es que además están financiando, lo están financiando el 60% del programa. Quiere decir que ustedes no tienen que pagar todo el programa. El gobierno alemán les va a pagar gran parte de este programa. Entonces, básicamente les están poniendo las cosas ya todo preparado para que literalmente ustedes hagan la maleta y quieran venir a Alemania. Ahora, ¿cómo puedo yo trabajar como médico dentista? Pues, como dijimos, número uno, hay que aprender el idioma alemán. ¿Cómo es el proceso? Me gusta mucho enseñarles esta gráfica porque resume de manera súper entendible lo que ustedes tienen que hacer. Número uno, tienen que aprender el idioma alemán. ¿A qué nivel? C1, ¿no? Prácticamente está el C2, quien lo quiera hacer, pero con C1 están. Después de dominar el idioma van a tomar un curso médico alemán o un curso dental alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dominan el idioma, pero ahora necesitan la parte técnica. Que ustedes sepan el lenguaje donde ustedes van a estar ejerciendo, que lo sepan hacer en alemán, ¿no? Y teniendo estas dos partes aprobadas, empiezan a trabajar en un hospital o en una clínica dental, ya sea como médico asistente o como dentista asistente. Este trabajo es un máximo de 24 meses. No quiere decir que todos tienen que estar 24 meses, no. Podrá haber alguien que a lo mejor a los tres meses presentó la aprobación. O alguien que a lo mejor dijo, no me siento todavía seguro, me quiero preparar más, sigue trabajando, pero tiene un máximo de 24 meses para presentar la aprobación. Este trabajo en el hospital como médico asistente o como dentista asistente es un trabajo pagado. Entonces, en resumidas cuentas, ustedes se van a preparar un año, entran a trabajar en un hospital recibiendo ya un sueldo. Y máximo, en 24 meses, ustedes tienen que presentar la aprobación. Esta aprobación, ¿qué es? Es el reconocimiento del título que ustedes tienen como médico o como odontólogo en su país. Se va a reconocer ese título. A partir de la aprobación, si ustedes ya tienen una especialidad o quisieran hacer una, ese es el momento donde se puede hacer. Antes, no. Ahora se quieren quedar como un médico general. Teniendo la aprobación, ya lo pueden hacer. Este básicamente es el mismo proceso que explica un poco más a detalle. Un poco lo que destacamos aquí es que parte del proceso, en la parte que vamos viendo, la parte administrativa, cuando vamos más adelante, cuando una vez que ustedes ya enviaron documentos a Alemania, ustedes pueden empezar a aprender el idioma desde su país. ¿Por qué? Porque en muchos países ahora es requisito que tengan por lo menos el nivel A2. Entonces, en lo que avanzamos con la parte administrativa, ustedes hacen de manera online el A1 y el A2, que con nosotros cada uno de esos niveles son cinco semanas. Quiere decir que en diez semanas tuvieron el A2. Entonces, hasta que vamos más adelante del proceso, podemos empezar el idioma. ¿Por qué no antes? ¿Por qué? Porque no es un proceso inmediato. No quiere decir que hoy les encanta el programa y mañana están en Alemania. No, por lo menos está tomando cinco meses. Cinco meses una vez que sus documentos ya están entregados en Alemania. Entonces, los que tienen que tramitar visa, pues tienen que considerar que no se van a ir mañana. Entonces, en ese tiempo es el tiempo ideal para que ustedes aprendan el idioma. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues empezamos desde esta conferencia. Terminando esta plática, se les da toda la asesoría que necesitan y nos vamos a ir paso a paso para que ustedes puedan lograrlo. Desde revisar sus documentos que necesitan, cómo los necesitan, en qué momento, qué documento. Los vamos a ayudar a aplicar la licencia, que es el déficit special que ustedes tienen que presentar al momento de solicitar su visa en la embajada. Los ayudamos con la aplicación de la visa, los preparamos para esa entrevista en la embajada. Hacemos unos entrenamientos. Cuando vienen a Alemania, los ayudamos a que apliquen a esta beca del gobierno alemán. Van a tomar el idioma, van a llegar al C1, van a presentar los exámenes, van a tomar su curso médico alemán y pueden trabajar. Algo importante es que en el curso médico alemán se les da cierta preparación para que ustedes puedan aplicar a los puestos de trabajo. Porque es importante recalcar que esto no es una oferta de trabajo, no es un contrato. Aquí ustedes tienen la libertad de escoger el trabajo que a ustedes les guste, el que les conviene. Si a alguien les ofrece un trabajo y no les gusta, no tienen por qué aceptarlo. Ustedes son libres de elegir el trabajo que ustedes quieran. Ahora, ¿qué vamos a revisar o cuáles son los requerimientos? Básicamente empezamos con la revisión de documentos básicos que ustedes ya tienen. Generalmente no tienen que tramitar porque ya los tienen. Y es su título, sus calificaciones, el pasaporte, el internado, su licencia como médico o como dentista, y el servicio social o ser un baño rural para los odontólogos, ¿no? Dado que la mayoría no tiene un internado, como en el caso de los médicos, nos están pidiendo el año rural o el servicio social. En el caso de los médicos, yo sé que todos los médicos en sus calificaciones en el año 5, a lo mejor viene que hicieron un internado. Adicional a esto, necesitamos que ustedes soliciten a la universidad un documento donde les desglosen con su nombre, fecha de inicio y fecha de fin, y las asignaturas que tuvieron o que hicieron con las horas y calificaciones. Ese documento es muy importante. Sin ese documento no podemos avanzar. Habiendo revisado estos documentos, les hacemos ya una propuesta formal, ¿no? Ustedes lo ven y si están de acuerdo, empezamos el proceso. De ahí ustedes van a completar otros documentos. Documentos que a lo mejor no tienen es el de antecedentes penales o el de buena conducta que hay que tramitar. Y de ahí los vamos guiando paso a paso. La primera parte del tiempo es importante decirlo, que depende totalmente de ustedes. ¿Cuánto tiempo ustedes se tomen en juntar sus documentos, en darlos, en apostillarlos, en certificarlos? Y nosotros vamos avanzando. Una vez que tenemos todos los documentos, se traducen en Alemania. Les vamos a decir, oye, tus documentos es tanto. Ustedes pagan esa traducción y se traduce directamente ya en la oficina de gobierno en Alemania. Ustedes envían los documentos y con eso tramitamos el déficit special. Este procedimiento, una vez que están en Alemania, está tomando alrededor de cinco meses. Ahora, en el curso médico alemán, ¿no? Es muy importante porque ustedes ya tienen un supernivel, ¿no? Estamos hablando que en este momento, bueno, cuando están empezando aquí, tienen el C1. Entonces, ahora tienen que ver las cosas con las que ustedes van a estar trabajando. Vocabulario relevante. Se les da introducción al sistema de salud en alemán. ¿Cómo funcionan las cosas en Alemania? Que puedan tener conversación doctor-doctor, doctor-paciente. Presentación de casos prácticos. Llenado de historial médico. Que sepan el tema de solicitudes laborales. También de la pregunta obligada, ¿no? Oye, ¿cuánto gana un médico en Alemania? Como vimos en el proceso, el idioma, su curso médico y empiezan todos a trabajar. Así tengan mucha experiencia o muchas especialidades o prácticamente sean recién egresados. El proceso es el mismo para todos hasta que tienen la aprobación. Entonces, en ese momento, todos van a empezar como médico asistente o como dentista asistente. El salario promedio de un médico asistente va de 4.300 a 4.800 euros. En el caso de un dentista, igual, ¿no? 4.300 euros. Cuando tienen ya la aprobación que pueden empezar a hacer especialidades, ya cuando tienen especialidades, los sueldos ya se disparan, ¿no? También conforme más experiencia vayan teniendo, después de tener la aprobación, su sueldo va incrementando. A mí un caso que nunca me deja de sorprender es el radiólogo, ¿no? El sueldo de un radiólogo al año son 850.000 euros. Ahora, esta beca del gobierno alemán, pues nosotros la tenemos en el estado de Rheinland-Pfalz. Ustedes van a hacer todo el programa en la ciudad de Koblenz, que está en el estado de Rheinland-Pfalz. Realmente, quien nos está patrocinando esto es el gobierno del estado de Rheinland-Pfalz. Básicamente, o bueno, lo que les están pagando es más del 60%. Entonces, ¿qué pagan ustedes? Entonces, ustedes pagan el aprender alemán de cero al B1. ¿Por qué? Porque a partir del B2, quien les paga el programa es el gobierno alemán. El curso médico y los exámenes también se los pagan. La aplicación de esta beca la hacemos cuando ustedes viajan a Alemania, pero todo lo vamos haciendo paso por paso y les vamos indicando en qué momento se hace cada cosa. Algo que no está cubierto en esta beca del gobierno alemán, pues es su costo de vida, ¿no? Cada quien tiene que pagar su comida, su boleto de avión, su diversión, su teléfono. Este tipo de cosas, ustedes las pagan, ¿no? Su hospedaje también lo pagan. Entonces, me van a preguntar, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? Realmente, lo que ustedes tienen que pagar son 3,900 euros del programa y 400 euros de su matrícula. O sea, eso es del programa. Básicamente, eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay un beneficio que les están pagando, ¿no? Si no tuvieran esto, ustedes tendrían que pagar más de 14,000 euros. Ahora, ¿qué visa vamos a tramitar? Es una visa especial que les va a permitir aprender el alemán en Alemania, o sea, que vengan a aprenderlo, que puedan presentar los exámenes correspondientes, que puedan tomar su curso médico alemán y que puedan empezar a trabajar. Ahora, ¿qué requerimientos necesitamos para la visa? Pues, de entrada, necesitamos este déficit special, que es el documento que nosotros les vamos a ayudar a tramitar en Alemania, estando ustedes desde su país. Es el documento que, el proceso que está tomando como cinco meses ahorita. Entonces, en este tiempo, ustedes van empezando con el idioma y lo que vayan haciendo el idioma ya no lo tienen que hacer en Alemania. Necesitan llevar una carta de aceptación, el compromiso de que van a aprender el idioma. ¿Por qué? Porque para alemanes es lo más importante. Y van a llevar también dos meses de hospedaje pagado. Ese hospedaje se los damos nosotros. Después de los dos meses, ustedes se pueden cambiar a donde quieran o pueden seguir ahí con nosotros. La mayoría se queda ahí por la facilidad de que estamos prácticamente cruzando la calle y que está todo equipado. También el seguro de gastos médicos se los damos nosotros y también es algo que tienen que demostrar al momento de tramitar la visa como su motivation letter y su currículum. Y, muy importante, tienen que demostrar que tienen cómo vivir sin trabajar los 12 primeros meses. Por tal motivo, se les pide una cuenta banco bloqueada con 11,172 euros. Y esto, lo que es o cómo funciona, es que es dinero de ustedes para ustedes. Pero tienen que demostrarlo al momento que van a tramitar la visa. Cuando ustedes viajan a Alemania, la cuenta se desbloquea solamente para ustedes y les permite sacar al mes 931 euros mensuales. Con este dinero les alcanza perfectamente a acabar, a pagar hospedaje, comida, diversión, teléfono, lo que necesiten. Sale de esta cuenta que es dinero de ustedes para ustedes. La cuenta empieza con 11,000 euros y mes con mes se va a ir bajando. Cuando esté en cero, ustedes tienen la opción o la vuelven a llenar o ya está en el momento que pueden trabajar. La pregunta obligada, oye, ¿por qué ejercer en Alemania y no en otro país? Bueno, ustedes van a tener preparación de la más alta calidad a nivel mundial. Va a ser un proceso rápido y la ventaja es que en cuanto ustedes empiezan en el hospital o en la clínica dental, ustedes ya están recibiendo un sueldo. Hay grandes oportunidades de trabajo y esto es por toda Alemania. Bajos costos de vivienda. Tienen la posibilidad de tener la residencia permanente después. Y siempre digo que mi punto favorito, en definitiva, es el tema de calidad de vida. Calidad de vida para ustedes y los que tienen familia, para ustedes y sus familias. Van a vivir en un país súper seguro y al final toda esta combinación de puntos les da un mejor futuro. ¿Por qué ahí está el Germany? Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia haciendo esto, ¿no? Prácticamente enseñando el idioma y que ustedes se logren posicionar la parte profesional que deseen. Los cursos son súper intensivos. Estamos hablando de no tres clases a la semana, sino seis clases al día, de lunes a viernes. Son seis clases comprimidas. Van a ver todo el material. En cinco semanas, cada cinco semanas van avanzando los niveles. Los grupos son pequeños para que ustedes puedan tener total interacción con los maestros y puedan tener mucha oportunidad de mejorar pronunciación y toda la técnica. Todos los médicos han sido aceptados y se les ayuda desde este momento hasta que ustedes están en Alemania y terminan su curso médico alemán. Les puedo presumir que es el mejor curso médico alemán. De hecho, quien está revisado y quien lo paga es el gobierno alemán. Y les ayudamos también con la parte del trámite del fondeo, de esta beca. Tenemos asistencia especializada en médicos y dentistas en Alemania y cursos desde cero hasta cero para quien lo quiera, ¿no? Si alguien ya empezó con el alemán, lo que hacemos es que una vez que está inscrito, le hacemos un test y a partir de ahí empieza el programa. No es necesario que empiece de cero si ya sabe algo de alemán. El staff especializado y el hospedaje que se lo damos literalmente cruzando la calle, ¿no? Hay unos que estarán a cinco o diez minutos en distancia caminada, ¿no? Y nuestros maestros son altamente calificados y con mucha experiencia. También una gran ventaja es que todo el tiempo estamos recibiendo aplicaciones, todos los días. Y empezamos cursos cada cinco semanas, todo el año, prácticamente una vez al mes empezamos. Entonces, ustedes no se tienen que esperar tiempo para programarse. Siempre las recomendaciones, empieza ya el proceso, porque como les digo, no es un proceso de inmediato, pero todo el tiempo están viajando médicos alemanes. ¿Por qué es él? Bueno, nosotros nos caracterizamos por tener el mejor staff y nuestros métodos son súper probados. Ayudamos a los médicos y dentistas a alcanzar sus metas personales. No es nada más la parte del idioma, también nos enfocamos en qué desean, cómo lo quieren, qué están esperando, ¿no? Sus deseos personales. Y nuestro más grande orgullo es ayudar a mejorar la vida de ustedes, de talentos extranjeros, y que a ustedes se les abran mejores puertas. A veces es complicado escuchar las historias, ¿no? Ustedes estudian muchos años medicina, odontología, y el tema de oportunidades no está tan fácil, ¿no? Entonces, a veces es complicado escucharlos, todo el sacrificio, todas las ganas que han hecho para ejercer su carrera, y muchas veces no se puede de la manera que ustedes le habían pensado. Entonces, el ver que a ustedes se les abran nuevas oportunidades es algo muy grato para nosotros. Trabajamos de la mano del gobierno alemán. Ustedes pueden ver las certificaciones también en nuestra página. Ahora, ¿dónde van a estar? Daremos tres sedes en Alemania, en Skoblenz, Etlingen y Folzheim. Toda la parte de médicos y dentistas internacionales lo tenemos en Koblenz. Koblenz es una ciudad muy bonita, que está a una hora y media de Frankfurt. Frankfurt es la ciudad que tiene el aeropuerto más importante de Alemania, incluso de Europa. Como le hacemos es que ustedes vuelan a Frankfurt, y nosotros lo recogemos en el aeropuerto. De ahí los llevamos a Koblenz. Y Koblenz, como antecedente, está en el estado de Rylan Falls, que es el estado que nos está dando este patrocínio. Es una ciudad relativamente pequeña, si la comparamos con Latinoamérica. Sin embargo, tiene todas las facilidades, todas las comunidades, tecnología, tiene todo, ¿no? Tiene 15 hospitales, incluso tiene el hospital militar, más importante de toda Alemania. Tiene tres aeropuertos cercanos. Como dato, para que no se nos olvide, Koblenz está en el cruce de Río Rín y Mosel. Les voy a mostrar algunas fotos. El hospedaje, ustedes pueden tener su propia habitación, compartir con alguien o tener su propio apartamento, dependiendo de lo que necesiten. Está todo equipado, no necesitan realmente gastar comiendo en restaurantes, ni gastar en pintoría. Ustedes pueden comer en su casa o también lavar y secar en su apartamento. Y bueno, algunas fotos de Alemania, ¿no? Que pueda ser una ciudad muy moderna. Para el final, Alemania siempre es como muy tradicionalista, muy verde, muy ecológica. Hay flores por todos lados. La gente es la principal cuidadora de que no haya basura en las calles. El tema de equilibrio de vida me encanta, de que en las tardes sales a caminar y ves ya a las familias disfrutando, disfrutándose, porque ya cumplieron su jornada, ¿no? Entonces es algo muy agradable ver. También en Alemania, toda Alemania está condicionada para moverte en una bicicleta. Puedes tener tu automóvil, pero todo lo podrías hacer con tu bicicleta. Y siempre mencionamos Navidad, ¿por qué? Porque muchas cosas de Navidad tienen un origen alemán, empezando por Santa Claus, el árbol de Navidad, la corona de Adviento, las canciones de Navidad. Y todas las ciudades turísticamente, hablando, en época navideña, ciudades y pueblitos en Alemania ponen un mercado navideño que es una experiencia increíble y que tienen que en verdad vivirla una vez en Navidad. Y bueno, fotos reales, ¿no? Me gusta ver, ¿no? Como es un día a día en Alemania, tú puedes salir en la tarde, jueves a media tarde y ya ves a las familias paseando, familias caminando seguras en la calle, disfrutando, los niños jugando solitos, o en la foto de abajo, ¿no? Niños que se van solitos a la escuela. Estamos hablando de niños de seis años que se pueden ir solitos a la escuela, en el bus, en bicicleta, caminando van y vienen seguros, ¿no? Es algo a veces difícil para nosotros de creer. Y bueno, del otro lado estoy yo caminando también por los bosques en Alemania. Y bueno, se los voy a explicar con algún médico que ya estuvo con nosotros para que podamos ver un poquito el proceso. Estamos con David, que es médico, que está a unos días de su entrevista en la embajada. Entonces, estamos haciendo esta sesión de entrenamiento justo para la preparación de la entrevista en la embajada. Entonces, ¿me puedes platicar, David, qué has hecho hasta ahorita en el proceso y qué viene para que hagas en Alemania? Sí, claro que sí, Monserrat. Pues básicamente lo que he hecho ahorita es juntar todos mis documentos oficiales, como por ejemplo mi título, las cartas del internado, el servicio social, mi currículum, todo eso es primero juntarlo, autenticarlo, porque primero hay que tener ahí ciertos sellos para después apostillarlo, ¿no? Una vez que tengo todos estos documentos, pues ustedes me han ayudado muchísimo para enviarlos directamente a Koblenza y allá los traduce un perito traductor, alguien oficial. Y toma un poco de tiempo, pero ya tengo todos mis documentos traducidos, apostillados y autenticados y también certificados por la embajada. Además, se me olvidó decir eso. Antes de enviárselos yo a ustedes, los tuve que autenticar por la embajada alemana y ya me llegó el famoso Visa Kids, que son todos los papeles, muy fácil, literal, te vienen completitos para prácticamente entregarlos con tu entrevista. ¿Y qué sigue? Una vez que llegue a Alemania, voy a terminar el idioma, que me hace falta, porque justo ese Visa Kit es el déficit special, ¿no? Entonces es una carta con las deficiencias y como médico mexicano, nuestra primera deficiencia es el idioma. Entonces voy a llegar a Koblenza, voy a terminar mi idioma, voy a llegar hasta C1, el normal, el que necesitan todos, pero aparte, ahí es lo que hace es darnos este bloque de C1 médicos, un C1 especializado para poder pasar el flashback trufung y así poder ser, bueno, poder entrar a este programa de este, ¿cómo se llama? De tener un Berufserlaumis y, bueno, antes de eso, pasar el examen este, de conocimientos, digo, de idioma. Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo ha sido tu proceso en general? Si has tenido dudas, ¿cómo las has aclarado? ¿Cómo ha sido este proceso de estar con nosotros en el programa? Ok, si le sirve a alguien de consejo o consuelo, sí, sí toma tiempo y aparte con la pandemia y todo eso, pero la realidad es que he estado siempre en estrecha comunicación contigo y te lo agradezco muchísimo, de verdad, me has dado siempre toda la tranquilidad y más que, pues podemos a veces estar como muy emocionados y ya muy entusiasmados de querernos ir ya. Siempre fuiste como muy paciente conmigo, contestas siempre todos mis mensajes muy rápido y eso también, genuinamente te lo agradezco. Ha sido un proceso largo, pero creo fielmente que vale la pena. Ok. Sí, justo, yo quiero hacer mi formación como especialista, como urológo en Alemania, ese siempre ha sido mi sueño y no lo he dejado. Desde el día que salí de la carrera, mi meta ha siempre sido estar allá. O sea que cuando ya seas un médico famoso en Alemania, te podemos recomendar. Claro que sí, sí, muchas gracias. Que no te olviden de... Nunca, nunca, nunca. También a mi México le debo mucho. Ok. Y bueno, después de haber hecho unas sesiones de entrenamiento, aplicamos a la visa, fue a la entrevista, llevó el... El visa kit que mencionas son documentos que nosotros les enviamos a ustedes desde Alemania. Ya son documentos oficiales que ustedes van a presentar en la embajada. Monse, voy llegando de trabajar y me encuentro con que el día de hoy llegó un paquete. Por mi cara ya te puedes dar una idea de qué es. Por fin llegó la tan esperada visa después de nueve largas semanas. No me queda nada más que decirte gracias. Gracias por todo tu apoyo, por tus consejos, por tu paciencia. Y pues nada, a finales de mes estaré viajando a Alemania. Por fin. Mil gracias. De verdad. No, y bueno, David ya está en Alemania y me encanta que todavía se siga acordando de nosotros. Nos manda fotos de cómo va, ¿no? Y esta es una de las muchas historias. Al final, el proceso lo vamos haciendo con ustedes de la mano. Los vamos guiando paso a paso con lo que necesitan, ¿no? Y cada quien a sus tiempos, o sea, siempre les digo, la primera parte del tiempo depende de ustedes, de cuánto se tomen ustedes en tiempo de juntar lo que se necesita. Y bueno, les voy a dejar un breve video de la vida que les puede esperar en Alemania. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que voy a dejar hacer más bien es compartirles nuevamente mis datos. Les digo toda la información, se las vamos a hacer llegar en un par de horas o mañana temprano por email para que ustedes tengan detalle, tiempo, documentos, qué se necesita, costos, el checklist. Siempre básense en ese checklist para que ustedes sepan el paso a paso de cómo lo tenemos que hacer. Con esto ustedes nos pueden mandar sus documentos. Es importante que nos manden todos los documentos. Si me mandan nada más un currículum de nada sirve, muchas veces en verdad llegan tantos correos que si no llegan completos ni se abre o no se contesta. Manden por favor los seis documentos primeros que se les solicitan y con eso se revisa y se les puede hacer una propuesta formal. De igual manera, después de esta sesión, cuando les enviamos toda la información, les estamos ofreciendo tener una sesión individual sin costo donde podemos planear cómo hacer su proceso para que puedan venir a Alemania. Entonces están mis datos. Me pueden escribir por email, por WhatsApp, también en la página. Tenemos redes sociales. Siempre nos pueden contactar. Hay mucha gente aplicando. Entonces no siempre podemos contestar luego, luego, pero se va contestando todo. Y ahora voy a pasar a leer todas sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. ¿Cuántos exámenes son para revalidar el diploma de odontólogo? Vas a tener que aprobar los exámenes de idioma. Nosotros cada cinco semanas vamos haciendo exámenes de esta manera. Tanto tú como nosotros nos aseguramos que lo que vas aprendiendo esté bien, ¿no? Al final vas a aprobar hasta tener el nivel C1 y después vas a tomar el curso médico alemán para aprobar el examen, que es el FSP. Con eso obtienes tu permiso de trabajo, que es el Dago Fall Outness, y con eso puedes presentar después tu aprobación. Si ya tengo hasta el nivel A2 de alemán, ¿puedo acelerar el proceso? Sí, porque ya no necesitarías tomar el A1, ¿no? Ahí en tu caso te hacemos un test para ver que efectivamente tengas el nivel y a partir de ahí empiezas. ¿Hace falta el certificado internacional de nivel? Yo estoy terminando el nivel A2, ¿2? Está perfecto, sí. Tú puedes aprender el idioma con nosotros de manera online, el A1 y el A2, o si no les queda nuestro diario, ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran. En algunos países están pidiendo el certificado A2 del diote, en otros no, ¿no? En otros, aunque tengan el idioma, está perfecto, ¿no? Entonces hay que ver solamente de qué país estás aplicando. Y nuestros horarios, cuando ustedes toman la clase con nosotros, es clase en vivo. Están ustedes conectados desde su país con gente que ya está en Alemania, o sea, están en vivo en el salón con los médicos y dentistas que están en Alemania, con los maestros, ¿no? Hay siete horas de diferencia en general, por lo tanto, los horarios que tenemos para Latinoamérica es a las seis y media de la mañana. Suena temprano, sin embargo, también terminan temprano y les queda todo el día para trabajar, ¿no? Entonces, si por algo no les queda ese horario, ustedes pueden tomarlo en cualquier otro lugar. Solamente consideren los tiempos para que cuando apliquemos a la visa, ustedes tengan el A2. Buenas noches, están disponibles las diapositivas para pantalla, la pantalla es en negro. Les vamos a mandar toda la información, no te preocupes. ¿Qué datos debe tener el comprobante de experiencia laboral? Con que pongan su nombre, fecha de inicio, fecha de, o si están laburando actualmente, generalmente te lo da el área de recursos humanos, ¿no? Con que se vea que es un documento oficial, en el sentido de que esté bien hecho, ¿no? ¿Qué pasa si somos recién graduados? También puedes aplicar. ¿Qué pasa si solo se hizo seis meses rural? Un requisito importante es comprobar que tienen un año de práctica durante sus estudios universitarios. Entonces, en el caso de los médicos, todos tienen internado. En el caso de los odontólogos, en algunos, o en la mayoría no tienen internado y por lo tanto nos están pidiendo ver el año rural, ¿no? Y generalmente también es un año. O juntar las prácticas que tienen para que juntes más o menos el año. Si tengo un nivel de alemán, al hacer el test de nivelación, ¿siempre puedo aplicar a la beca? Sí. O sea, realmente tú lo que tendrías que pagar es aprender alemán hasta el nivel B1. Si tú ya traes algo alemán, tú pagas lo que te hace falta, ¿no? A partir del nivel B2, quien te paga es el gobierno alemán. ¿En qué momento se nos haría el retorno del dinero de la cuenta bloqueada? Ahora, acuérdense que el dinero de la cuenta bloqueada no es dinero que nos van a dar a nosotros. Es dinero de ustedes para ustedes. ¿Y en qué momento lo tienen que hacer? Unas tres semanas antes de ir a la cita en la embajada. No es necesario que lo hagan desde ahorita. ¿Por qué? Porque ese dinero se congela. Si ustedes abren la cuenta bloqueada ahorita y van a aplicar en cinco meses a la visa, ese dinero no lo pueden tocar. Entonces, no tiene caso que lo hablan desde ahorita, ya cuando van a ir a la embajada. La cuenta está congelada a su nombre. En el momento que ustedes viajan a Alemania, la cuenta se descongela. Y mes con mes les va dando 931 euros. La cuenta se va a ir bajando. No quiere decir que siempre tengan que tener el saldo promedio de 11 mil euros. No, se va a ir bajando. Cuando llegue a cero, ustedes o rellenan la cuenta o es cuando ya empiezan a trabajar. Ahora, ¿el costo que diste del FII programa es único pago por lo que dura el programa? Sí, una ventaja es que los 3,900 euros y los 400 es lo que te cuesta el programa. ¿Por qué? Porque la otra gran parte la está pagando el gobierno. Entonces, eso es lo que tú puedes pagar. Ahora, puedes hacer pago único o, si ya sabemos que por lo menos vas a tramitar visa y te va a tardar 5 meses tener el déficit special, puedes aprovechar esos 5 meses y puedes hacer pagos mensuales para que pagues en cuotas sin intereses. Entonces, eso también les ayuda. ¿Han tenido problemas últimamente tramitando las visas de idiomas con Argentina? Es muy importante. No es una visa de idiomas. Si ustedes aplican mal a la visa, una, o puede que no les den la visa o les dan una visa para lo que no es. Y entonces, si ustedes viajan a Alemania, estando allá, los van a hacerse regresar. Les va a salir más caro el tener que regresar, tener que juntar documentos. Si no hacemos las cosas bien del principio, sale peor, ¿no? Entonces, una ventaja con nosotros es que ustedes van a aplicar a la visa correcta, la que les va a permitir hacer todo el proceso en orden. No es visa de idiomas. Y tampoco es visa de estudios. Entonces, ¿cuál sería el costo de euros que necesitamos para entrar a su programa sin contar la cuenta bloqueada? Son los 3.900 y los 400 de inscripción, ¿no? Y de ahí se nos va a regresar, ¿no? Porque eso es lo que cuesta, lo que tú tendrías que pagar. La otra parte la paga el gobierno alemán. No es de que el gobierno alemán te vaya a regresar dinero. Simplemente que ellos, o sea, el programa tiene un costo. De ese 100%, tú solo vas a pagar 40%, ¿no? O menos. Lo demás no es que se esfume. El gobierno lo está pagando, pero tú no lo tienes que pagar. También incluye el curso para el CAPE, ¿o no? No, en el sentido de que el curso, o más bien la aprobación, no haces un curso, sino tu preparación es mientras estás trabajando como médico asistente o como dentista asistente. El CAPE es el examen de conocimientos y es otro nombre para la aprobación. ¿Tienen asesorías personalizadas? Sí, de hecho, después de esta sesión les vamos a enviar toda la información y ahí mismo les estamos ofreciendo una sesión individual que no tiene costo. No la estamos cobrando y podemos ver ya tu plan. Sería muy bueno que para que ese momento, cuando tengamos la asesoría, ya nos hayas mandado los primeros documentos para que tú ya tengas tu propuesta en la mano y sean preguntas más concretas o tengas ya un plan más aterrizado. Roy, pregunta un poco tabú, pero ¿qué tal la discriminación en extranjeros? Entonces, yo creo que discriminación hay en todos lados. Me parece que la diferencia es que ustedes no están llegando en situaciones, o más bien ustedes llegan en una situación privilegiada. Ustedes son personas que han estudiado, que han trabajado algunos, ¿no? Con cierta educación y que van a aportar algo a Alemania. Ustedes van a ayudar a lo que tanta falta les hace. Entonces, no hay problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú vas a ser así como, te van a recibir con las puertas abiertas. Todos los médicos que entran en su programa aprueban el examen de CAPE o han tenido alumnos que no lo han aprobado. Te voy a decir, todos lo han aprobado. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás trabajando en el hospital como médico asistente, como dentista asistente, son los mismos médicos o el cuerpo médico quienes te van a decir si ya te ven listo o no te ven listo. Y ellos son los más interesados en que te vaya bien. Entonces, ellos no te van a mandar a que presentes la aprobación si no te ven listo. Ellos te van a decir en qué momento ya lo podrías hacer, ¿no? Y por lo tanto, no es de que todos tengan que esperarse 24 meses. Habrá gente que sí le digan, oye, ¿sabes que todavía siento que te hace falta esta área o tienes que hacer un poco más de esto, ¿no? O hay algunos que le dicen, ¿sabes qué? Tú ya estás listo. No tienes por qué esperarte 24 meses, ¿no? Buenas noches. ¿Existe algún límite de edad que le dicen en el proceso para ontólogos? En realidad, no hay un límite escrito establecido. Sin embargo, como veíamos, está el tema de la jubilación y hay una edad máxima para ya no ejercer, que son los 70 años. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienes 59 años, aplicas al programa y de aquí a qué haces tus trámites, son cinco meses, y luego te va a tomar un año hasta el proceso de idioma y curso médico alemán. Y luego vas a trabajar dos años, ¿no? Entonces, prácticamente, estarías llegando para jubilarte, eso al gobierno alemán ya no le haría sentido. ¿Por qué te voy a dar una visa para que llegues a jubilarte a mi país? ¿No? Como que no hace sentido. Sinceramente, entre más jóvenes, va a ser mucho más fácil de aplicar. Me preguntan si les puedo mandar la información del Uruguay, con muchísimo gusto. Tengo una pregunta. ¿Estoy en mi último año de medicina? ¿Estoy a tiempo de iniciar el proceso? Sí. Sin embargo, como no has terminado, no te podemos hacer una propuesta. No podemos revisar ahorita ningún documento hasta que tengas tu título. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo en total tardaría hasta empezar la residencia un aproximado? Considera que el proceso de idioma y curso médico alemán es aproximado a un año. Más el tiempo que te tome trabajar, que puede ser de poquitos meses a máximo 24 meses, ¿no? Entonces, si lo reúna, a lo mejor tres años. La inversión en peso colombiana es muy alta. Depende del tipo de cambio. Aquí lo que ustedes tienen que pensar es, ustedes como médicos, en general, ya empiezan a trabajar, ¿no? Ya tienen un ingreso. El programa son 3.900 euros. En el momento que tú te decidas, es alcanzable. O sea, no digo que imposible, o a lo mejor si no lo tienes, pero es fácil, ¿no? O sea, 3.900 es bastante alcanzable. Cuando estás en Alemania, estás hablando que cuando empiezas a trabajar, en tres meses tendrías la... O sea, tres meses trabajando, o dos meses y medio, has recuperado tu inversión. Entonces, sería ponerlo en una balanza, ¿no? Ahorita les comparto el contacto, lo voy a poner de una vez, de los médicos en Ecuador. Solo de Ecuador es con esa agencia, ¿no? Al final es el mismo proceso, pero es una manera también para darles respuesta más pronto, porque en verdad hay muchísimos médicos aplicando. Entonces, solo en el caso de Ecuador, lo ven con esa agencia. Con todos los demás países, es con nosotros de manera directa, o también tenemos otras agencias, ¿no? Al final es lo mismo, y les voy a compartir ahora, en el caso de Ecuador. Ahora pongo. Ok, en promedio, una vez que se den los documentos de cuánto es la oferta del plan que ofrecen en promedio, no me queda tu pregunta, pero realmente lo que tú pagas son 3.900 euros del programa, 400 de tu matrícula. La parte que te piden en la embajada cuando llegas, es demostrar que tienes el hospedaje, el seguro, eso nosotros te los damos. Entonces, si yo sumo esos extras, son como 1.700 más, ¿no? O sea, menos de 6.000 euros. ¿El programa es solamente para habitantes de México o toda Latinoamérica? Realmente todo el mundo. Y tenemos médicos de todas partes del mundo. ¿También hay preparación para la prueba de conocimientos o la preparación? Esto es Lola. La preparación, o tu mejor preparación para la aprobación, es cuando estás trabajando como médico asistente. ¿Por qué? Porque esa preparación no va a ser una universidad, o no vas a ir a un lugar a sentarte a leer libros, no. Es sobre la práctica y trabajo con las manos. Es difícil porque uno busca, uno busca, es una oportunidad, pero los costos no compensan al inicio. Es una inversión, o sea, al final tú haces un proceso y tienes que aprender el idioma y eso no te lo regalan, lo tienes que pagar, ¿no? Al igual que tu costo de vida, o sea, nadie tiene por qué pagar tus alimentos si es algo de ti, ¿no? Al final, tú vas a empezar a trabajar y es ahí cuando vas a recuperar esta inversión. A los dos meses recuperaste lo que invertiste en el programa y luego los frutos son enormes. Y si piensas que este es un programa a futuro, pero bueno, que te puedes ir a futuro con tu familia, tú te podrías traer a tu familia o podrías hacer una familia en Alemania y tendrías todos los beneficios que viste para ti y para tu familia. Cuando ya está todo listo, uno puede trabajar en cualquier ciudad de Alemania hasta que tengas la aprobación. La primera parte del proceso es en Koblenz, en el estado de Rallenpals, y luego, teniendo la aprobación, ya te puedes mover a donde tú quieras de Alemania. Ok. ¿Cómo es la comprobación de experiencia? ¿Es imprescindible? No, no es imprescindible. Si tienes experiencia, te ayuda. Si no tienes experiencia, no por eso no puedes aplicar, no pasa nada. Me preguntan si alguien puede llevar un perro, ¿no? Es curioso, pero muchos médicos me preguntan si pueden llevar a su mascota. Pueden llevar a su mascota, pero este proceso de llevar a la mascota es complicado, es un proceso que ustedes tienen que hacer de manera independiente, individual. Nosotros no los ayudamos con eso, pero lo que tienen que pensar es que en Alemania no toda la gente les renta si tienen una mascota, ¿no? Hay que pagar un impuesto por tener mascota y sobre todo encontrar quién te va a rentar con una mascota. A los 11.000 euros de los que hablo de la charla, ¿cuánto tiempo dura estando en Alemania? Los 11.000 euros te duran 12 meses. Si ya tengo el nivel B2 de Alemania en este momento, pero no sé qué examen necesito presentar, ¿cuál es el paso a seguir? Primero, enviarnos tus documentos. Si tienes el B2 y lo tienes con un certificado reciente, mándanoslo. De todas maneras, te vamos a hacer un test. Entonces, si tú ya tienes el B2, te diría prácticamente haz maleta, ¿no? O sea, tu inversión es prácticamente cero porque a partir del B2 te lo paga el gobierno alemán. ¿Hay un tope de edad? Realmente no, nada más consideren cosas que hagan sentido, ¿no? Si ya están muy grandes, no hayas sentido que te dieron una visa para que llegues, hagas el proceso y te llegues a jubilar. En cuanto a las calificaciones de la carrera, ¿hay un mínimo que debemos tener? No. Generalmente, nunca he visto malas calificaciones de médicos y de odontólogos. ¿Cuál es el costo total del programa? Si yo sumo los 3,900, 400 y los 1,000 y cachito de los extras, son menos de 6,000 y la cuenta bloqueada son 11,000. Si tienes un familiar, un conocido, un familiar en Alemania que se quiera ser responsable económicamente de ti, podrías evitar esa cuenta bloqueada, pero ese trámite lo tienes que hacer tú de manera independiente. ¿Qué sucede si tenemos el título en trámite? Solo contamos con el examen de teórico y necesitamos el título. Sin el título no podemos avanzar. Si tengo mi certificado de año rural ¿es necesario el certificado de internado? Ayuda, o sea, siempre entre más práctica de muestras es mejor. Si ya tengo nivel B1 aún así debo pagar algo o ya solo debo tener dinero de la cuenta bloqueada. Si ya tienes el B1 lo que pagas es la parte de los extras que son los dos meses del hospedaje, el seguro, el depósito, tu matrícula y tu cuenta bloqueada. O sea, prácticamente serían como 1,700 euros. Si ya soy nivel A2 ¿sale más cómodo el precio del programa? Sí, porque te descuento lo que tú ya sepas de alemán. Buenas noches, si llevo a mi esposo ¿él debe saber alemán o también puede aprender el idioma desde ya? Depende de la nacionalidad y ¿qué va a hacer tu esposo? ¿a qué se dedica? ¿cuántos años tiene? ¿quiere aplicar una maestría? Generalmente le van a pedir algo de idioma. ¿La beca de gobierno alemán aplica desde B1, ¿correcto? No, a partir de B2. ¿Hay que hacer algún otro pago con ustedes? ¿No? Esta es la ventaja que estos números que te presenté son los que ustedes tienen que pagar. ¿Cuánto tiempo diario es el curso intensivo alemán? Va hace uno. Curso intensivo online es solamente el nivel A1 y A2. El horario dependiendo del país pero por ejemplo México, Colombia, Perú es 6 y media de la mañana son 4 horas y media de clase o sea son 6 clases comprimidas en este tiempo y vas a avanzar el nivel. En alemán igual cada 5 semanas vas a ir avanzando de niveles y cada 5 semanas se te va a ir evaluando para asegurarnos que lo que estás tomando en el curso lo estés aprendiendo. Si ya tengo un nivel de alemán el coste del programa es el mismo o no te vamos a descontar lo que tú ya sepas de alemán. Quiero saber si también aplica para un adontológico en venezolano si la nacionalidad realmente no tiene por qué cambiarte el panorama. En cuanto a nacionalidad me refiero por ejemplo médicos que son de El Salvador o de Honduras tienen la ventaja que no necesitan hacer la visa para viajar con ellos ellos sí pueden viajar con ser alemán y hacer todo el programa en Alemania. La visa nosotros les ayudamos y se hace estando en Alemania pero tienen la ventaja que pueden viajar prácticamente si se deciden ya pueden viajar ¿no? Los otros países hay que esperar y tramitar la visa y mientras hay que tramitar el déficit special que es lo que presentan para tramitar la visa. Disculpe, ¿el programa incluye B2, C1 médico y la preparación para el FFCP? Sí. O sea, te incluye todos los niveles si no sabes nada es todos los niveles o si sabes algo es a partir de ahí hasta que vas a ir al C1 el curso médico alemán y que es tu preparación para el FFCP. Me preguntan ¿cuánto dinero debo de contar si soy casado? Depende. Si en ese momento te vas a querer llevar a tu esposo o esposa por cada persona que te llevas de tu familia tienes que abrirle una cuenta bloqueada con 11.000 euros. Entonces muchas veces recomendamos que se traigan a la familia una vez que ustedes ya están trabajando que ya están ganando dinero para que no tengan que abrir estas cuentas bloqueadas. Los papeles ya deben estar aposillados y traducidos para una asesoría únicamente tenerlos en nuestro idioma únicamente en tu idioma o sea de hecho para la asesoría no necesitas los documentos va a ser mucho más productiva si en el momento que tenemos la plática ya hemos visto tus documentos o ya te llamo hayamos enviado una propuesta para que tú ya tengas más claro tu panorama ¿no? Si tengo el B1 el certificado del DT ¿cuánto debo pagar para acceder al programa? Pues pagar del B2 o sea el B2 te lo paga el gobierno alemán ¿no? Entonces prácticamente tú pagarías tus dos meses de hospedaje el seguro y el depósito de tu matrícula como 1700 euros este programa es lo para mexicanos ¿no? aplica para médicos de todas partes del mundo Buenas noches el médico parece alguna enfermedad crónica pero actualmente se encuentra bien controlada ¿puede haber algún inconveniente? ¿no? porque no estamos evaluando tu estado de salud ¿no? ¿cuál crees que sería la edad límite? yo digo que no edad límite pero edad ideal pues en cuanto estamos recién egresados y yo te diría a lo mejor hasta los 45 48 años me parece como muy buena edad para aplicar después probablemente si ya tienes 50 años pues ya tienes hijos tus hijos de ciertas edades tu panorama puede cambiar un poquito ¿no? ¿me recomienda algún otro país viste en Europa para terminar mis estudios de odontología estoy en octavo semestre es que si no estudiaste la carrera completa en Unión Europea va a ser difícil ¿no? hay mucha gente que estudia medicina odontología en su país y luego se va a España con la idea de ay pues España es como la entrada a Europa mismo idioma voy a ser allá o voy a homologar allá tristemente lo que hayan hecho en España no les funciona para este proceso y hay muchos médicos que tenemos atorados o sea que nos están buscando que están estacionados en España por lo mismo porque se fueron a hacer un proceso allá no hay trabajos malas condiciones y no pueden avanzar además con su documentación ¿no? entonces la ventaja que tienen los que están ahí en España es que ya avanzaron con sus documentos generalmente ya los tienen todos apostillados o traducidos entonces es más rápido pero si te fuiste a hacer una homologación a España para esto no te funciona a menos que la carrera universitaria la hayas hecho en España ahí sí cambia tu panorama sobre los costos de orientación hasta la aprobación ¿cuál es? ya lo comentamos los 6.900 euros y los 400 de matrícula para los que no tenemos ciudadanía europea ¿podemos trabajar mientras hacemos el curso de idiomas? no está prohibido los primeros 12 meses no puedes trabajar si no tienes un pasaporte europeo por la inflación si no es suficiente el monto de la cuenta bloqueada el monto de la cuenta bloqueada se va ajustando con la inflación de hecho el monto de la cuenta bloqueada cambió el 1 de junio o sea este monto que les estoy dando ya está actualizado desde el 1 de junio quiere decir que este costo de 931 euros alcanza perfectamente para vivir me preguntan alguien que tiene cierta carrera este programa es para médicos y para odontólogos en cuanto más jóvenes más fácil aplicar sí Patricia siempre va a ser más fácil tienes más más oportunidades el sueldo mensual son 3.900 euros sueldo mensual ya cuando empiezan a trabajar va de 4.300 a 4.800 o 5.000 euros en Ciudad de México tienen oficina sí tenemos oficina en Santa Fe quisiera generar una sesión con mucho gusto después de esta sesión en un par de horas vamos a hacer llegar toda la información y ahí nos pueden solicitar una sesión individual que no tiene costo el permiso el permiso para trabajar después de la aprobación vale toda la vale para toda Europa aquí más bien se va a preguntarte ¿por qué estudiar un idioma un año y hacer la preparación de un curso médico si al final te quieres ir a otro país ¿no? yo creo que de inicio se va a pensar ¿qué quieres tú? ¿y en dónde quieres hacerlo? para que no gastes doble o no 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 desvíes esfuerzos ¿no? ¿en cuánto tiempo puede tener el B2? con nosotros el A1 lo tienes en 5 semanas A2 5 semanas B1 10 semanas y B2 10 semanas una vez aprobado el alemán técnico ¿un odontólogo tiene autorización para trabajar como asistente dental? es correcto el sueldo promedio 4300 euros mientras se tome el examen final de conocimientos ¿cómo es el examen final de conocimientos y cuántas veces lo puedo realizar? el examen final de conocimientos tienen máximo dos veces para presentarlo el FCP lo pueden presentar todas las veces que quieran y realmente este examen es el examen que ustedes ya presentaron como médico o como odontólogo en su país para usted cuando ustedes se titularon es así como presentaron su examen ¿no? aquí van a hacer lo mismo pero en alemán con la ventaja que ya conocen tienen experiencia y es hacerlo simplemente en otro idioma como odontólogo ecuatoriana ¿podría tramitar directamente con ustedes y no con la oficina de ecuador? en el caso de ellos tenemos tenemos este acuerdo ¿no? nos ayuda al final las veces que quieras nos puedes preguntar directamente la misma información mismos todos estos no cambia nada ¿no? simplemente tenemos como por proceso esa parte las veces que quieras preguntarnos con mucho gusto pero quien te va a guiar es la oficina de ecuador ¿en cuánto tiempo puede ejercer si sea alemán? el proceso tiene que ser este o sea no te puedes saltar el 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 no hacer un curso médico alemán o no aprobarlo ¿no? entonces dependiendo si sabes o no alemán el tiempo que te tome en terminar al C1 hacer tu curso médico alemán y luego empiezas a ejercer o sea empiezas realmente a trabajar como médico asistente aproximadamente ¿en cuánto tiempo puedo llevar a mis hijos conmigo? esta pregunta depende de ti ¿no? al final si tú te los quisieras llevar desde un inicio los puedes hacer sin embargo tienes que considerar que por cada persona que llevas de tu familia al momento de aplicar te van a pedir una cuenta con los 11 mil euros ¿no? cuando son niños chiquitos no te piden los 11 mil pero sí una parte importante ¿no? considerando que tú no vas a tener permiso de trabajar los 12 primeros meses entonces te piden dinero suficiente para que tú no trabajes y para que pueda vivir toda tu familia es más fácil que te vayas en delantera y luego te alcancen los hijos cuando tienen hijos otro panorama que hay que pensar es edades de los hijos porque son cosas muy buenas ¿no? solamente hay que pensar si van recién nacidos bueno qué maravilla el tema es que hay lista espera para las guardias de días entonces ¿quién va a cuidar mientras al bebé? ¿no? a partir de los 6 años la escuela en alemán es obligatoria no hay manera de que llegue si tu hijo si tiene más de 6 años no ve la escuela es obligatoria y es en alemán una ventaja para ti es que vas a tener super escuelas así super educación no tienes que pagar colegiaturas un niño a los 6 años aprende el idioma rapidísimo ¿no? esa es una ventaja y tu hijo va a tener siempre buena educación no va a pagar universidad o sea va a tener buena educación es complicado cuando van con hijos adolescentes a lo mejor si los hijos tienen 13 14 años es una edad muy complicada para llevarla ¿por qué? porque también la escuela es obligatoria y llevan todo en alemán la diferencia es que vas a llevar ya física química en alemán y si no sabes el alemán les va a costar mucho trabajo igual la integración con los otros niños ¿pueden hacer de nuevo esta charla? llegué muy tarde el trabajo sí vamos a planear una charla de hecho para la gente que vive en México en septiembre vamos a hacer una charla presencial para los que quieran ir ¿no? y si no de manera virtual vamos a volver a tener otra próximamente ¿qué examen es todo para certificar mi nivel B2 de alemán? el certificado que tengas y si no de todas maneras hacemos un test ¿en qué estados alemanes se tiene conocimiento que es más fácil lograr la aprobación de odontólogos? mira realmente a nosotros nos gusta mucho el programa que tenemos aquí ¿por qué? porque llevamos tiempo haciéndolo y funciona todo como un checklist ¿no? palomita 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 es un estado donde las cosas funcionan muy bien tenemos buena relación en las oficinas gubernamentales entonces todo fluye de manera muy rápida en Alemania cada estado se rige de manera diferente y hay estados que en verdad es más complicado ¿no? cada quien es libre de decir algo muy importante si tú aplicas a un programa en otro estado y de repente no te gusta y quieres cambiarte aquí no te podemos aceptar eso es muy importante una vez que aplicas a un estado o una ciudad ahí tiene que ser tu proceso entonces yo les diría ustedes decían donde quieran nada piénsenlo bien porque no se puede cambiar ¿cómo es el proceso para irte como pareja? mi pareja yo somos médicos pero yo soy A1 y él es B2 se pueden ir juntos al final cada quien va a aplicar a su propio programa su propia visa ¿no? puede uno quedarse en el B2 mientras el otro a lo mejor hace el otro idioma hay que ver de qué país eres y pueden viajar juntos ¿no? o el que va más adelantado viajar un poco antes y tenemos parejas que viajan juntos así de médicos ¿hay alguna manera que los cursos hacen a partir de las seis de la tarde en Colombia o es obligatorio en la mañana? como tenemos esta diferencia de horario seis de la tarde de Colombia sería madrugada en Alemania entonces no hay manera porque las clases son en vivo una gran ventaja es que no son clases grabadas o que te van a poner ahí una grabación que aquí son clases en vivo tú vas a estar participando activamente en la clase entonces para que sea en vivo tiene que coincidir el horario que es en nuestra mañana en el caso de Colombia son las seis y media de la mañana pero terminarán diez y media once de la mañana ese es el tema ¿no? que sí es una clase muy buena y es en vivo que esa es la gran ventaja los de Nicaragua debemos esperar Nicaragua si tiene que hacer visa para Brasil todo esto es válido también sí y Brasil también puedes tramitar tu visa viajando ¿cuánto tiempo estará disponible el programa? el programa yo creo que mucho tiempo ¿no? lo que no depende de nosotros y yo sí no te lo puedo garantizar es ¿cuánto tiempo el gobierno va a estar dispuesto a pagar el 60% del programa? ¿no? o para cuántos médicos porque yo no sé si un día bueno a mí no ¿no? pero yo no sé si un día el gobierno diga ¿sabes qué? ya llegaron muchos médicos pueden seguir llegando pero estos ya no les voy a financiar el programa eso no depende de nosotros entonces yo sí te puedo decir que entre más pronto apliques va a ser mejor ¿no? el programa con esta beca o sea más bien la beca empezó en diciembre del 2019 entonces teníamos méritos de noviembre del 2019 que desembolsaron 14.000 euros ¿no? y a partir de ese diciembre empezaron los 3.000 eran 3.600 ¿no? 3.600 euros entonces yo no sé cuánto tiempo ¿no? entonces yo diría me parece que es una buena oportunidad y las oportunidades hay que tomarlas cuando se presentan ¿no? y ojalá que que pudieras aprovecharlo solo necesaría 1.700 para irme a Alemania ya ya pagaría el hospedaje de la cuenta para que nosotros les enviemos el visa aquí tiene que estar liquidado el programa ya sea que pagas 1.700 lo que te falta pero tienes que cubrir la parte de tu programa y demostrar la cuenta bloqueada la cuenta bloqueada no me lo pagas a mí pero tienes que llevar el documento la cuenta bloqueada nosotros les vamos a orientar para que ustedes la abran es un trámite personal y es dinero que no nos dan a nosotros pero es un requisito si no tienes ciudadanía europea buenas noches Lisbeth soy odontólogo de Honduras de Honduras tienes la ventaja que puedes viajar muy pronto o sea ya y hacer el tema de visado en Alemania ¿existe la posibilidad de que el estado alemán decía no le puedo proporcionarme la beca? mira realmente yo te diría es complicado que no te la dé ¿por qué? porque tus documentos van a ser previamente revisados se mete la oficina gubernamental para tener déficit que es lo que presentas para tener la visa ¿no? y poder viajar entonces no habría una razón como tal lo que no dependería de mí es por ejemplo que no te dieran la visa ¿no? pero tampoco hasta ahorita no tenemos un médico que no le hayan dado la visa ¿qué visa se requiere por el proceso? es una visa que te va a permitir estudiar el idioma en Alemania presentar hacer el curso médico alemán presentar los exámenes correspondientes y que cambies a un permiso de trabajo ¿necesito autenticar luego postillar los documentos o solo postillarlos? depende del país ¿cuánto puede costar un máster por su grado de odontología? es que en odontología y en medicina no van a aplicar a una maestría van a aplicar a un programa de reconocimiento de su título y la especialidad la van a hacer no en una universidad con un libro sino lo van a hacer ejerciendo y ganando dinero ¿me podrías por favor repetir los requisitos para poder aplicar siendo mexicano porque entré un poco tarde ok primera vez revisamos tus documentos que básicamente es tu título calificaciones tu entornado pasaporte servicio social y tu licencia como médico revisado esos documentos te hacemos una propuesta te vamos a mandar un checklist teniendo la propuesta que tú ya estés de acuerdo vas a completar esos documentos los vuelves a enviar los vamos a revisar y te vamos guiando paso a paso oye necesitas apostillar hay que certificar hay que traducir o sea te vamos a guiar cuando hay que hacer cada paso ¿no? uno inicia estudiar con ustedes desde cero y cuando tengan ¿qué nivel puedo tramitar la visa? dependiendo del país generalmente es cuando tengas el A2 si eres por ejemplo de El Salvador Honduras Brasil puedes viajar en cero y tramitar la visa en Alemania si tienes pasaporte europeo también puedes viajar en cero y aprender alemán allá ¿cuánto tiempo se demora la aprobación de la visa? depende del país ¿no? y cada cada país va cambiando ¿no? cuando empezó la pandemia unas embajadas bueno cerraron las embajadas ¿no? entonces cuando volvieron a abrir se juntó todas las aplicaciones que estuvieron esperando meses ¿no? entonces al principio pues demoraban más ahorita las visas yo te diría bueno por ejemplo en el video vimos ¿no? nueve semanas diez semanas de hecho cuando entras a la página de la embajada te dice que el tema de la visa te puede tardar de seis a doce semanas pero que por temas de la pandemia pueden demorar un poco más ok ¿me puedes repetir por favor si ya inicié mi proceso de homologación? ok en el caso de la gente que hizo homologación en España lo que hicieron en España no les sirve para Alemania en el sentido de documentación ¿no? de homologar esos documentos ¿qué te va a servir en algún momento ya cuando estés trabajando me decían oye pues yo trabajé en España un año ah bueno esa experiencia te sirve y a lo mejor ganas más dinero ¿no? pero en cuanto a documentos esos documentos no sirven luego me mandan el título y me mandan aquí está la homologación de mi título en España ese documento no lo sirve ¿no? y si lo metes para que se te traduzca además te incrementa el costo de la traducción entonces te diría enfócate en los documentos que te solicitamos lo que hiciste en España para documentación no te va a servir en Alemania la ventaja que tú podrás tener si ya estás en España es que seguramente ya tienes todos tus documentos apostillados y esa es una gran ventaja en tiempo muchas veces la gente se tarda mucho en apostillar ¿no? entonces si tú ya lo tienes apostillado vas de gane o sea vas mucho más rápido ¿no? ¿cuál es el precio de los cursos hasta el nivel B2? son 3.900 euros bueno 3.900 euros y estaba viendo la fecha nosotros no hemos subido precios no habíamos subido precios desde el 2019 el 1 de junio el gobierno alemán hizo la revisión de inflación y todo eso y se ajustó también lo de la cuenta bloqueada nosotros también tuvimos que hacer un ajuste pero los médicos que se alcancen a inscribir antes del 30 de agosto o sea porque paguen su matrícula les vamos a dejar el precio anterior que eran 3.600 euros y no los 3.900 ¿el valor del bloqueo de los 11.000 lo necesitaría igual aunque ya tenga un nivel B1? sí siempre te van a pedir la cuenta bloqueada total la ventaja es que tú vas a trabajar antes entonces la cuenta se te va a bloquear y es tu dinero ¿no? si yo tengo el nivel alemán requerido ¿cuánto tiempo se está en Alemania sin trabajar? pues necesitas hacer tu curso médico alemán aprobarlo el FSP y empiezas a trabajar entonces es más rápido enviar la charla grabada si la vamos a mandar agencias en Perú también tenemos y también lo pueden hacer con nosotros de manera directa ¿no? una ventaja con las agencias es que pues estás tú en Perú está alguien en Colombia alguien en México al final son nuestros aliados para darte el mismo servicio pero de igual manera es la misma información la información que te dé la agencia en Perú es la información que encuentras en nuestra página ¿no? y te puedes acercar con nosotros de manera directa las veces que sean necesarias en 10 semanas el B2 o sea dos meses para aprender sí 10 semanas el B2 completo 5 semanas B2 1 y 5 semanas B2 2 es intensivo vale la pena muchísimo en verdad tú ya tienes o sea si estás pensando en el B2 el nivel de aprendizaje es bárbaro vas a ver cosas que no sabías o trucos para aprender la gramática que sirven muchísimo ¿no? es de manera intensiva la parte de pronunciación conversación está muy bien para solicitar la visa tengo que tener un nivel mínimo de idioma alemán depende de qué país de dónde vivas ¿no? ¿puedo hacer el curso alemán desde el A1 al B1 directamente con ustedes en Alemania por dificultades del cambio de horario ok si estás en Colombia puedes justo el otro día estaba viendo que te dicen presente el certificado alemán si tienes algo entonces en tu caso en tu caso podrías aprender de cero que les voy a decir yo creo que siempre es recomendable que por lo menos viajen con el A1 ¿no? porque te abre muchas puertas puedes caminar puedes ir a comprar tus cosas y ya sabes moverte ¿no? ¿en Bolivia es directo con ustedes? sí digo en todos los países tenemos agencias en todos todos los países pero también lo pueden hacer de manera directa con nosotros ¿soy el autogonista? ¿puedo validar? sí hay que revisar los documentos ¿dónde puedo poner en contacto para enviar revisar todos los documentos? les vuelvo a compartir mi correo y ahí me pueden mandar todas las dudas todos los documentos el favor es los documentos no los manden en en foto tiene que ser documento escaneado tiene que ser documento escaneado para que sea leíble ¿no? no fotos si mandan fotos luego los correos pesan mucho y no los podemos enviar ni andar revisando entonces les voy a enviar a los que se registraron toda la información con un checklist es importante que seguían siempre con ese checklist y me manden los primeros seis documentos con esos seis documentos podemos hacerle una propuesta y luego van a completar ese checklist ¿no? también en este correo que les envió después de la plática podemos agendar una sesión individual esta semana o la siguiente semana sin ningún costo y bueno creo que ya contesté todas las preguntas los que me están pidiendo de Ecuador el dato se los voy a mandar por correo para que tengan el dato directamente pues me parece que por mi parte es todo me ha dado muchísimo gusto estar platicando y que tengan tantas preguntas y tantas inquietudes en verdad es increíble el ver que ustedes se pueden mover a Alemania y hacer algo que les gusta ¿no? algo y que puedan hacer de una manera más felices y que puedan disfrutar ¿no? les enviaré la información y espero tener una charla con ustedes muy pronto de manera individual y planear su venida a Alemania mucho gusto y hasta la próxima bye